2. Cuando está viajando una distancia corta hacia una interestatal sin área de unión de flujos vehiculares, usted debe a. Entrar al carril más a la derecha y acelerar hasta igualar la velocidad de los demás vehículos. b. Usar la cuneta del camino principal para acelerar hasta igualar la velocidad de los demás vehículos. c. Acelerar hasta la entrada sólo después de haber encontrado un espacio entre los vehículos. c. Acelerar hasta la entrada sólo después de haber encontrado un espacio entre los vehículos. c. En una pequeña entrada a una carretera interestatal donde no hay carril de aceleración, acelere para entrar sólo después de haber encontrado un espacio en el tráfico. En general, usted debe detenerse mientras espera por un espacio. Si está uniéndose a una autopista interestatal, usted debe a. Seleccionar un espacio seguro y unirse en ese carril. b. Unirse en dos carriles a la vez y aumentar la velocidad. c. Siempre detenerse antes de entrar a la autopista. c. A. Seleccionar un espacio seguro y unirse en ese carril. Cada vez que desee fusionarse con otro tráfico, necesita un espacio suficientemente grande para moverse con seguridad en el flujo de tráfico. No debe detenerse en la rampa de entrada a una carretera interestatal. ¿Debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted cuándo? a. Siga un vehículo pequeño de pasajeros. b. Lo esté siguiendo de cerca otro vehículo. c. Vaya a menos velocidad que el límite máximo. b. Lo esté siguiendo de cerca otro vehículo. Cuando alguien siga su vehículo demasiado cerca, deje suficiente espacio adelante y no frene de repente. Disminuya la velocidad gradualmente o incorpórese a otro carril para prevenir un choque con ese conductor. ¿Debe incrementar su distancia de seguimiento cuándo? a. Vaya tras un vehículo grande que obstruye su visión. b. Sale de una autopista. c. Sigue a una motocicleta. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Usted debería aumentar su distancia de seguimiento cuando está detrás de un vehículo grande que bloquea tu visión, cuando conduce con mal tiempo o con mucho tráfico, al salir de una autopista, cuando está detrás de una motocicleta o bicicleta, cuando alguien conduce muy de cerca. ¿Quieres hacer un test de UDMV? Cualquier cosa que requiera que usted completa el espacio en blanco completa el espacio en blanco barra, baja, barra, baja, barra, baja podría causar un choque. a. Aparte los ojos del camino. b. Quitar las manos del volante. c. Apartar su atención de la tarea de manejar. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. c. Cualquier cosa que haga que desvíe su atención de la conducción, aparte sus ojos de la carretera o quite sus manos del volante es una distracción. d. ¿Puede salir de la calle para adelantar a otro vehículo? a. Si el vehículo delante de usted está dando la vuelta a la izquierda. a. B. Si hay dos o más carriles en su misma dirección. c. Bajo ninguna circunstancia. c. Bajo ninguna circunstancia. c. Usted nunca debe conducir fuera de la parte pavimentada o principal de la carretera, o sobre el hombrillo, para adelantar. c. Si un vehículo de transporte, autobús, ha encendido sus luces y está apartándose hacia la calzada, usted debe a. Sonar la bocina para que sepan que está ahí. b. Moverse al carril izquierdo. c. Ceder el paso. d. Acelerar para adelantarlo. c. Ceder el paso. Usted debe ceder el paso a cualquier vehículo de tránsito, autobús que haya señalado y esté retrocediendo hacia la carretera. c. Usted se acerca a una intersección con semáforo en el momento en que la luz cambia de verde a amarillo. Usted debe a. Detenerse de inmediato. b. Acelerar para cruzar la intersección antes de que cambie a luz roja. a. C. Detenerse antes de ingresar a la intersección, a menos que usted esté muy cerca para detenerse sin peligro. d. Considerar la señal como una señal de advertencia y cruzar la intersección. c. Detenerse antes de ingresar a la intersección, a menos que usted esté muy cerca para detenerse sin peligro. c. En un semáforo en amarillo, usted debe detenerse antes de ingresar a la intersección si es seguro hacerlo. c. Si no puede detenerse de forma segura, conduzca con cuidado por la intersección. c. Cuando maneja de noche detrás de otro vehículo, usted debe a. Mantener las luces delanteras bajas. b. Usar sus luces delanteras altas hasta que esté a menos de 10 pies de distancia del vehículo de adelante. c. Usar sus luces delanteras altas. c. A. Mantener las luces delanteras bajas. Utilice los faros de luz alta sólo cuando maneje en áreas rurales y cuando otros autos no estén cerca. Usted debe bajar los faros delanteros a la configuración de luz baja cuando esté siguiendo a otro conductor dentro de los 200 pies de distancia. c. Antes de entrar a una intersección, usted debe mirar a la... a. Izquierda, derecha e izquierda de nuevo. b. Derecha. c. Izquierda. a. Izquierda, derecha e izquierda de nuevo. c. Antes de ingresar a una intersección, mire hacia la izquierda y hacia la derecha para ver los vehículos y... o los peatones que se aproximan. c. Mire a través de la intersección antes de comenzar a moverse para asegurarse de que el camino esté despejado a lo largo de la intersección, y no lo bloqueará si tiene que detenerse. c. Izquierda, derecha e izquierda de nuevo. Las señales en forma de diamante se usan para advertir a los conductores sobre condiciones especiales o peligros futuros. c. Esta señal en particular indica que el carril derecho termina adelante. c. El tráfico en el carril derecho debe unirse a otro carril. c. La ley del Distrito de Columbia requiere que un conductor y... a. Completa el espacio en blanco. a. Completa el espacio en blanco. a. Completa el espacio en blanco. a. Barra baja el cinturón de seguridad. a. Todos los pasajeros usen. b. El pasajero del asiento delantero use. c. Los pasajeros menores de 18 años usen. a. Todos los pasajeros usen. c. La ley del Distrito de Columbia exige que el conductor y todos los pasajeros usen cinturones de seguridad en automóviles, camiones, tractores, vehículos multiuso, autobuses de pasajeros. Una persona no puede conducir ninguno de estos vehículos a menos que el conductor y cada ocupante lleven puesto el cinturón de seguridad. ¿Una señal naranja y roja con esta forma en un vehículo siempre significa? A. Que el vehículo tiene derecho de paso. B. Un vehículo que anda lentamente. C. Cuneta en obras más adelante. B. Un vehículo que anda lentamente. B. Los vehículos que se mueven lentamente, como los tractores agrícolas, los vehículos de mantenimiento vial y las carretas aladas por animales, muestran un triángulo naranja o rojo en la parte posterior. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre? B. Va de... A. 0,05%. B. 0,08%. C. 0,02%. D. 0,10%. Para los conductores mayores de 21 años, es ilegal conducir un vehículo motorizado con una concentración de alcohol en la sangre, va de 0,08% o más. Conducir bajo la influencia del alcohol no sólo es ilegal, sino peligroso. Conducir bajo la influencia del alcohol no sólo es ilegal, sino peligroso. El agua sobre el camino puede hacer que un vehículo se deslice. Su vehículo puede deslizarse ante velocidades tan bajas como... A. 45 millas por hora. B. 35 millas por hora. C. 40 millas por hora. B. 35 millas por hora. El hidroplaneo ocurre cuando hay agua estancada en una carretera. A velocidades de hasta 35 millas por hora, la mayoría de los neumáticos canalizarán el agua a lejos de la llanta de manera similar a como un limpia-parabrisas limpia el parabrisas. A medida que su velocidad aumenta a más de 35 millas por hora, las llantas no pueden canalizar el agua y por ende pueden comenzar a perder contacto con la carretera y pasar sobre el agua como los esquís acuáticos. Si otro vehículo está en peligro de chocar con usted, debe... A. Sonar su bocina. B. Mover las manos. C. Usar las luces de emergencia. D. Encender y apagar las luces delanteras. A. Sonar su bocina. Su bocina debe usarse para advertir a otros conductores o peatones en situaciones en las que no puedan verlo. Por ejemplo, si usted piensa que otro conductor está a punto de golpearlo. Esta flecha verde en un semáforo de control de carril significa que... A. Puede usar este carril. B. No se permiten vehículos en este carril. C. Tiene el derecho de paso. D. Debe entrar a este carril. A. Puede usar este carril. Una flecha verde fija hacia abajo sobre un carril de tránsito significa que puede usar el carril al que apunta. Antes de adelantar a otro vehículo, ¿debe poner las luces direccionales? A. Justo antes de cambiar carriles. B. En cualquier momento. C. Después de cambiar carriles. D. Lo suficiente antes para que los demás entiendan qué quiere hacer. D. Lo suficiente antes para que los demás entiendan qué quiere hacer. Antes de adelantar, usted debe hacer una señal con suficiente tiempo para que los otros sepan sus planes con anticipación. De arriba a abajo, ¿este es el orden correcto de los semáforos? En un semáforo orientado verticalmente, el rojo siempre está arriba y el verde abajo. Cuando está orientado horizontalmente, el rojo siempre está a la izquierda y el verde a la derecha. En la autopista, ¿usted debe mirar bien el camino? A. Porque le ayuda a seguir a los demás vehículos. B. Para evitar frenar a última hora o dar vuelta de forma repentina. C. Porque le toma un cuarto de milla el detenerse completamente. B. Para evitar frenar a última hora o dar vuelta de forma repentina. B. Para evitar frenar a último momento o tener que girar, usted debe mirar cuidadosamente en el camino. B. Al mirar hacia adelante y estar listo para frenar o cambiar de carril, si es necesario, usted conducirá de forma más segura, ahorrará combustible y ayudará a mantener el tráfico moviéndose a un ritmo constante. B. Para evitar frenar a la izquierda y estar listo para frenar a la izquierda. Esta señal significa, a camino serpenteante más adelante. B. No entrar. C. Cruce de peatones. A camino serpenteante más adelante. Esta señal advierte de un camino sinuoso por delante. B. Para evitar frenar a la izquierda. Cuando maneje por una calle de un solo sentido y un vehículo de emergencia con luces intermitentes esté detrás de usted, debe A. Manejar con sus luces intermitentes encendidas. B. Manejar a la cruneta más cercana y detenerse. C. Acelerar y salir por la salida más cercana. D. Bajar la velocidad hasta que el vehículo lo adelante. B. Manejar a la cruneta más cercana y detenerse. Si un vehículo de emergencia con luces o sirenas se acerca cuando usted se encuentra en una calle de sentido único, usted debe conducir hacia el costado más cercano y detenerse. Esta señal significa, a cuidado con las bicicletas. B. No se permiten bicicletas. C. Tienda de reparación de bicicletas más adelante. A cuidado con las bicicletas. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Estas señales alertan a los conductores sobre la presencia de las áreas donde animales, personas y vehículos pueden estar cruzando. ¿El estrés puede afectarlo al manejar al...? A. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. B. Disminuir sus probabilidades de un accidente. C. Causar que se duerma al volante. D. Haciéndolo más consciente de lo que le rodea. A. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. Las emociones pueden afectar que conduzca de forma segura. Quizás no pueda conducir bien si está muy preocupado, emocionado, asustado, enojado o simplemente deprimido. El estrés puede disminuir su concentración al conducir. Es mejor esperar para conducir que arriesgarse a conducir cuando está emocionalmente inestable. Esta señal significa... A. Debe conducir a la velocidad indicada. B. El límite de velocidad indicado es la velocidad legal máxima en el camino donde se estipula. A. C. Debe manejar por la intersección a la velocidad estipulada. D. Ninguno de los anteriores. B. El límite de velocidad indicado es la velocidad legal máxima en el camino donde se estipula. Esta es una señal de límite de velocidad. A. Indica la velocidad legal máxima que puede conducir en la carretera donde está publicado. En momentos de lluvia, nieve, hielo u otras condiciones menos ideales, es posible que tenga que conducir más despacio que el límite señalado. D. Ninguno de los anteriores.